Ser agradecidos en esta vida y hoy parte de la gira que estamos realizando el compañero secretario y yo y con otros compañeros del comité que a veces nos tienen a bien acompañar estamos dando las gracias a todos y todas ustedes. ¿Por qué? Pues porque tenemos que reconocer el trabajo que realiza cada uno de ustedes porque sabemos de la labor que hace cada día cada uno de ustedes porque somos, ya lo dijo el compañero, somos un equipo y somos todos una familia, la familia de Morena y hoy que estamos recorriendo todo el estado, estamos visitándonos para presentarnos, para conocernos, para que nos veamos de frente porque difícilmente hay momentos donde podemos coincidir con todas y todos pero estos momentos se van a estar dando constantemente conforme el tiempo nos lo apremie agradecer a todos los compañeros, consejeros, consejeras, regidoras, regidor por estar aquí compañero secretario, muchísimas gracias compañero a todos y cada uno de ustedes porque en este recorrido identificamos a todas las personas que realmente están comprometidas con esta cuarta transformación esta cuarta transformación que inició con nuestro gran líder, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es un honor estar con 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 Obrador así es compañeras y compañeros, es un honor pero no podemos dejar desapercibido todo el trabajo que ya se ha hecho nosotros tenemos que ser los primeros promotores de esa labor de todo el bienestar que se está llevando a todos los rincones de Guanajuato que por fin este gobierno federal está volteando a ver a los que más necesitan a todos los sectores que jamás nadie había tomado en cuenta a todos nuestros adultos mayores que habían estado olvidados que no tenían ni siquiera para sus medicamentos, sus alimentos, su salud y que ahorita cuentan con una pensión que les da tranquilidad ahorita nuestros jóvenes de prepa tienen una beca sin distinción, sin preguntarle de quién eres hijo si tienes o no tienes o en qué colonia vives siempre y cuando estés en una escuela pública tienes un derecho universal y cosas como esas tenemos que salir a decirlas a las calles tenemos que ser promotores cada uno y efectivamente ¿cómo se logran? visitando nuestra colonia visitando a nuestros vecinos conociéndolos, ya ni los conocemos oye, ¿este quién es? nunca lo había visto en cielo tenemos que acercarnos ¿y qué nos ha enseñado? nuestro presidente a ver por el prójimo a pensar en colectivo a que sembremos esa semilla del bienestar de la unidad de la organización del compromiso pero sobre todo compañeras y compañeros de una cuarta transformación pero una o dos o tres personas no lo podemos lograr solos, compañeros una nueva dirigencia necesita el respaldo de toda la militancia porque aquí no llegamos solos fue gracias a todos y cada uno de ustedes y pido un aplauso para ustedes porque nos estamos ya acostumbrando a la democracia participativa y lo vivimos en esta elección de consejeras y consejeros que tuvimos donde todos y cada uno salieron a afiliarse a ejercer su voto por los compañeros y las compañeras que hoy tienen a bien representarnos y que ya son un referente en sus municipios y que aquí en San Miguel de Allende se tiene que seguir construyendo se tiene que seguir trabajando hablamos de la historia y de la historia que queremos construir ¿qué queremos construir? pues una mejor vida para todos una mejor calidad de vida y lo estamos ya viviendo con algunas personas pero lo podemos traer aquí a Guanajuato lo podemos transformar pero necesitamos que cada uno de ustedes desde su trinchera haga lo que le toca hoy me tocó ver un compañero que me estaba haciendo un comentario negativo en las redes sociales un compañero que se dice militante el fuego amigo así no llegamos a nada al contrario si nos sale una mala noticia no la difundan paremos ahí efectivamente como dice el secretario venimos de una cita que nos dio a bien el presidente de nuestro movimiento Mario Delgado y el cual por cierto les manda un saludo él tiene una agenda súper apretada y afortunadamente nos pudo atender y saben cuál es el mensaje que Guanajuato se puede ganar y que Guanajuato si nos mantenemos organizados y unidos lo ganamos compañeras y compañeros y el estar hoy aquí todas y todos reunidos ya es un buen paso ya es un comienzo porque todo proceso tiene un inicio y nosotros tenemos que definir cuál es el final que queremos para San Miguel y cuál es el final que queremos en el 2024 para este movimiento que ha crecido inmensamente y que hoy somos la segunda fuerza política en Guanajuato y que gobernamos el país ni más ni menos hemos dado muestra de trabajo hemos dado muestra de organización hemos dado muestra de compromiso y lo demostramos el 31 de julio muestra de buena movilización y Morena es eso unidad organización movilización compromiso y valores ver por el prójimo ver por el bienestar de San Miguel de Allende y ver por el prójimo de todo Guanajuato que pensemos en nuestros niños en nuestras niñas y que efectivamente somos número uno ya saben en qué en violencia y que si nos nombra el presidente pues le cambiemos ya el concepto que no diga otra vez Guanajuato está en el índice de violencia de quién es la decisión de nosotros pero tenemos que empezar a sumar tenemos que fortalecerlo porque si no no nos va a alcanzar nos vamos a quedar en la raya y otra vez una historia una historia que no nos gusta donde nos quedamos en segundo lugar tenemos que ser los primeros y tenemos que ser los primeros en San Miguel y en todos los municipios en los 46 y esa es la misión que tenemos todas y todos y por eso estamos visitándolos y por eso estamos frecuentando todos los municipios para que el Estado se fortalezca para invitarlos a que dejemos de vernos feo con el compañero Morena no es de nadie no le pertenece a un grupo ni a otro Morena somos todos y todas los que estamos aquí y los que no vinieron y los que se quieran sumar bienvenidos pues no dejemos de promover lo que es nuestro proyecto lo que es este gran movimiento lo que ya se ha construido resaltemos todos los logros todos los días nuestro presidente sale a la mañanera a decirnos que es lo que podemos difundir todos los logros que se han hecho el diario nos los dice todos los días tenemos información importante que podemos compartir con el vecino en las tortillas con la de la tiendita en nuestras redes promocionando nuestro gran movimiento y platicándole al vecino al compadre al amigo hasta con el exnovio háblenle también y díganle ¿qué crees? ya estoy en Morena vente súmate vamos a trabajar y si todas y todos hacemos lo que nos toca este 2024 pintamos de guinda San Miguel pero también pintamos de guinda Guanajuato ¡que viva Morena! ¡que viva San Miguel! ¡viva! ¡viva Andrés Manuel López Obrador! ¡viva! muchas gracias en Morena es muy importante la participación de la militancia de los simpatizantes consejeros estatales fundadores sobre todo para que den un mensaje de unidad y de fortalecimiento de este movimiento en cara a los nuevos retos que se vienen quisiéramos pedir un mensaje de unidad y fortalecimiento a nuestro ex candidato a la presidencia municipal y consejero estatal al amigo Luis Ricardo Ferro Baeza ¡bravo! Buenas tardes tengan todos ustedes presidenta secretario regidoras regidor doc sean bienvenidos a aquí en San Miguel Leyente me da mucho gusto ver unas caras nuevas otras caras amigas y otras caras que tenemos más de un año sin verlos pero como dice la presidencia es momento de unidad esperemos que no queden en simplemente palabras porque aquí en San Miguel Leyente no voy a comentarlo todo el mundo sabemos que fue lo que pasó nos quedamos así de ganar subimos fue el único partido que subió era actual acorde fue presidente municipal en el 2012 con 29 mil votos en nueve años bajó 10 mil votos Luis Alberto Villarreal con el PAN en tres años bajó 6 mil votos y nosotros Morena fuimos los únicos que subimos más de cuatro mil votos y eso se debe gracias a todos ustedes y el trabajo que hicieron porque San Miguel de Allende ya está cansado al igual que Guanajuato estamos cansados de que nos han pisoteado estamos cansados que han vaciado las arcas estamos cansados que no piensan en las personas y que no son gobierno ni social ni humano y eso es lo que necesitamos para crecer como sociedad y como bien lo dijo nuestra presidenta para que nuestra gente tenga una mejor caridad de vida y eso también se lo debemos al gobierno federal y aquí quiero dar un saludo y un agradecimiento a Gerardo Cielo parte fundamental para el cambio si nosotros nos organizamos tenemos la base yo soy arquitecto de profesión y voy a hablar un término arquitectónico ya tenemos la cimentación ya tenemos los muros nos falta el techo para proteger a todos los amiguelenses y a todos los barbantes muchas gracias se abre el micrófono compañeros para dos a tres participaciones hoy es momento de unidad organización y movilización el enemigo está enfrente no está aquí con nosotros vamos a dar ese mensaje que fortalezca el partido adelante compañeros hola que tal buenas tardes mi nombre es ángel hernández me quedo con me quedo con la parte de unidad creo que todos somos compañeros buscamos un mismo objetivo creo que de eso no nos equivocamos a mis palabras creo que dentro de Morena existen corrientes del mismo partido yo creo que ya es tiempo de buscar esa unidad creo que es lo que los que apoyamos a nuestros líderes o creemos que tienen ahí esa peculiaridad pues bueno creo que también yo de mi parte yo por lo menos sí exijo que exista esa unidad porque como lo dice también el arquitecto Perro existe la cimentación existe la base y se está desperdiciando mucho si en 2024 no lo ganamos difícilmente de la base